Querido Senegal, querida Dakar, soy tu amiga Barcelona. Nos parecemos en tantas cosas. Nuestras calles están llenas de vida. Nos bañamos en un mar brillante y azul. Inspiramos canciones, películas y cuentos. Hablamos varias lenguas. Somos alegres y solidarias. Nos gusta ayudar y nunca nos sentimos. Si vosotras no estáis a salvo, yo tampoco lo estaré. Me he unido a UNICEF para que la vacuna contra la COVID-19 llegue a vuestro territorio. No pienso dejar que os quedéis atrás. Juntas podemos hacer historia vacunando al mundo. Te quiero. Te tengo. Te castigo. Te da la la. No me quiero oír. Te último, haces por la cuando se alan. No me quiero. No te brothers en distance. No teBoy se debe. No te niñas. El mismo. No te Cauca. No te sigas nada más nos ver. Gracias.